chicos el fin de minecraft en esta casa, en el campo, bueno chicos es el final ya vale hola chicos y chicas amigos y amigas, va a ser el fin de minecraft en esta casa, de todo lo que hemos vivido en esta casa, va a ser el fin de minecraft pero va a ser el fin de todo, yo creo que en esta dirección no pasare mas tiempo con lo si, pero para estar con lo que tengo para estar en el ordenador en si, que de la peinilla y ahora lo voy a tratar de nada mas, aquí tengo mi patito de goma que es una mierda, en honor a esta casa vamos a hacer una caricatura ahora vamos a hacer una cosa réplica a esta, por lo menos ya empezaron un bloque, joder que no cagamos chucas, pero ya esta, pero si no todas las minas, ya hay incursos, vamos a hacer acá, a las minas, le opongamos construyes, y voy a realizar el 4 ParaDa, pues voy a cambiar la masa aquí pues... ok bare ! un ICRAS volumen suave eso y os donde diré va... Bueno No, si no Bueno chicos Subiré a mi canal todos los vídeos de Vegetta De hace un año o diez meses De Apocalipsis Minecraft Vale Y es De estas navidades De las pasadas Y eso Todo lo que me recorre aquí Joder Que pesados tío Podríamos hacer ya Locos Se ha exagerado Por lo menos ya empezamos aquí un poco la base No sé si cuando nos dí La dirección Lo he pensado Lo he pensado en la mini réplica Y la de la otra Y la de la otra en la otra Pero tú puedes caerte ahí Y también Y también hay que despedir Los de karma Chicos Ay que recuerdos ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? A ver Esto es una casa normal Pero no Lo he enseñado en la mini réplica De todos Episodios Bueno Y así estaría La casa Un poco más Un poco más Mucho Mucho Y así quítanos Esto es tan nuevo Esto es tan nuevo ¿Vale señores? Esto es tan nuevo Y bueno chicos Vamos Tío No Una mariposa Ven Tiene el tejado y todo Pero vamos aquí ya la empezamos Vale Y esto Y esta casa La quería hacer yo Ya Y esta casa Y ya no la otra ¿Sabes? Porque Hoy nos llevaremos Igual el setup Y no quiero Llevármelo O por lo menos No he esperado A continuación En esta casa O Mejor dicho También aparte O No Parece la casa Que va a venir Pero No Vale Vale Son ilusiones Son ilusiones Que se pone a llover Ahora ¿Por qué se pone a llover ¿Por qué se pone a llover Por qué se pone a llover Gracias Una pregunta Mucha Aquí tenemos Aquí tenemos ¿Qué no hemos hecho? Hoy ya hemos capeado toda la casa con la patria de la casa a ver y ahora si haría falta poner aquí todo un poquillo más alto no estaría más si la acabamos ya sería lo lujo esta casa tiene marrón vale si me to... no te haces un poco afónico es que no he hablado vale, no he hablado eso es de la de la vieja es de la de la vieja un poco como no parece esta la casa oficial pero yo leí la casa oficial algo o no 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 wow no 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 una ni 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 ahora se ve ya tan realista en la casita quedaría como así no más así la ventanita la ventanita la ventanita la ventanita la ventanita la ventana la ventana Ay, chicos, es que se me olvidó que estaba grabando, joder. Vale, tío, es que se me olvidó, sigo grabando, ¿verdad? Vale, vio el agua, pero se me olvidó de casa. No, 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 no. What the fuck? What the fuck, my sereno? Que yo, que yo, que yo... Que yo, que yo, que yo... ¿Yo que soy gilipollas? Mio... No! Ya iba, ya iba, tio. Vale, no, que deje de llover, que este es un paradiso, como viene todo el raro. Por favor, no te deje de llover. El jardín no sé si estimularme a hacerlo, supongo que sí, pero un poco más. Como tú ves el jardín, lo invoco. Porque la casa estaría hecha, pues sería la casa del pan. No, 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 no. Bueno, ahora que es estimular. Iba a decir, sabes, pero un tejado que había, que tengo ahora yo, que va con un flor aquí, que era como yo para las gallinas, el tejado de Porsche. Pues encima, ahí está, aquí está el tejado, imaginaos. Aquí está el tejado. Mira, mira. ¡Joder! Aquí está el tejado, ¿no? Pues aquí arriba tendría que estar bien tan... Aquí arriba tendría que estar bien tan... Y bueno, chicos, debería ir descubriendo... Aquí arriba tendría que estar bien tan... Y bueno, así está bien, no sé si es un lucho. Aquí arriba tendría que estar bien tan... Y lo vamos a capar Y lo va a pasar Y lo va a pasar ¡Ah! ¡Para me caer bien a los bobos! Nada 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 ¿Para? Y lo que pasan a la vez No es que pasan a la vez Y lo que pasan a la vez La cajita Ya está la cajita Yo tendría que estar mirando para allí Y yo al final paso Y mirando para Ahora sabemos esto, que nos desestabilamos con cargo Y ya está Ojo Y ya está Bueno, le vamos a jalar ya. Volvemos un poco más abajo, eh. Aquí también vamos al centro. Un poco más abajo, ¿no? Que estoy súper concentrado, ¿no? Que no me he desconectado. Que no me he desconectado. No, no. No, no. Hola, sí, gracias. Y esto quiero que vaya pegado a la habitación, que se veía realmente poco. Y aquí abajo hay unos horchecitos. Y aquí abajo hay unos horchecitos. Bueno, hay que tener que hacer así que es algo más sencillo. Sigo grabando, ¿verdad? Oye, este no me fraude a este sistema de grabación. A veces tiene fallos en la onda de videojuegos, como en el Stand of the Rise, o el simulator, que son los que se le ha quedado con el videojuegos, en otro caso. Tendiendo el juego en V Recorder y también el juego. Y grabando el teléfono. ¡Ojo de la misma cosa! ¡Son las 7, claro! Esto lo tendré que hacer antes que no lo fui yo como después. Bueno. Pero, a ver, tú que creas, ¿cuál estás hecho? Pero bueno que tenemos aquí para... Ahora. Por lo menos ya tenemos aquí planta. Ha sido tío, no hace la que se ve la vi, bro. Esto es de... Sí. Mira, que se ve ahí. Este sería mi cuarto, tranquilo. Aquí que... Aquí tenemos el rico, que era la pérdida. Tío, que cabe aquí con los pelos, voy a hacer algo. Esto nunca me debe de fraude a ver si ponemos igual en muchos. Tío, hasta en mi mano no le trae. Cuando rumba más venta, no se va a romper. Imagínate los peyes. Espero que no me lo eche fuera, porque... Si me echa fuera el Minecraft, sale el dinero de otras cosas. No se va a romper. Un poco de losa, me voy a dejarla. No, no, no se va. Va a romper, me parece que es de la calle. Pero no, porque mira. Si me voy a romper de noche, a romper a menos, voy a romper a esto. Pero a la romper, no se va a romper. 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 Pero madre mía, Julio, compañero. Bueno. Pero madre mía, Julio, compañero. Bueno. No se va a romper. 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 A ver si es algo que tal nos está quedando. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno. No lo pongo así. Y, por cosas. Son barrones, estas portas. Son barrones, estas puertas. Directamente. Estas puertas. Bueno, vamos a ver, señorito, les he tomado así. Bueno, ahora hay que hacer la división, evidentemente. ¡Eh, no, pues no lo voy a hacer! La sensación sería sin embargo, se va a dar la medida. Porque me lo comiendo sin pasar con los. Fue la camisa que se le hace un poco al cuarto. Luego esto estorba, cumplió esto. No va a ser el carcao, aquí. Aquí el balcón. Aquí corro la razón ya. Bueno, hoy es el fin de semana, chicos. A pedir de boca. La venta no estáis así. No sé si la venta no estáis así. A pedir de boca. Aquí ponemos la venta. Casi igual la distancia. Mirad la clara. O sea, la venta no va a estar aquí. No sé cómo lo voy a hacer. Pero... Quiero ganar eso. No sé la canción, ¿vale? Como era Lana La, 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 se, la, la Se, la, la La, la, la Bueno, vamos a ver Y que el mundo no me gusta Que la, 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 la Y que el mundo no me gusta Igual estoy haciendo un poco mal Pero a lo reparo Vosotros tranquilos Vale, y ahora un poco La, la puerta No se Voy a hacer, mira, voy a simular una puerta Y luego le pongo una puerta Que os parezco Y ahora le pongo la puerta Y que el mundo no me gusta Perro, señor perro ¿Qué pasa con este viernes? Ah, vale, se pone el ida Pues queda bien la casa Eh, yo lo miento Bueno, si está bien la casa Me juro que aquí Aquí no sé Que me ha hecho volar Para abajo Eh, ya se ha convertido en tierra Viva Viva el balonmano Se cuero Se cuero Se cuero Se cuero Vale Vale, este Que me ha quedado le he puesto Grava Absolutamente inútil Bueno, pues así Aquí un borchecito Que tengo yo Esta casa me va a estorbar mucho No sé si quitarla o qué Porque esta casa aquí ¿Aquí qué hace? Como no sea un azul ¿Aquí qué hace? Espesso Que me tiene como Chal性 Así Trabajo Si Como no Escaleros. Vale, ya estamos aquí. Hay que cuidar por mí porque soy una chica. No sé. No sé. Escaleros. Y es muy joven. No sé. Pero tengo que co. No sé. Eres. Sí. Sí. No sé. ¿Qué pasa con el Tienes una ¿Qué pasa con el ¿Qué pasa con el No sé si no es ¿Qué pasa con el ¿Qué pasa con el ¿Qué pasa con el Vale, chicos, sigue grabando, ¿no? Joder, ¿ahora qué hago? Buah, sigue grabando este sistema, no me has puto, ¿no? Vale, yo creo que así ahora he decorado un poco por aquí, como lo viene aquí en el agosto. Blanco. Tapucho. Todo, 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 todo. Y el agua está que pasa en una fileta y ahora hay una asistencia de la piel, ¿no? Tengo que tocarlo, tengo que tocarlo. Y se te dice a nadie en la controla. A lo bloqueo. ¡Taradú! Tengo que tocarlo, ¿no? Tengo que tocarlo así, ¿no? Ya, me lo sentí de la Всquanie. Es como anda muy ahí. ¡Vale! o si me despensa la despensa vale y ahora en blanco en blanco se hace de noche porque es que no hay nervios en el mismo porque es un modo pacífico no 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 A ver, un poco sas o es demasiado excitante 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.